Vamos a ver nuestro término en genética, que es dominancia negativa. Esto va a ser que vamos a tener un paciente que es heterocigoto, es heterocigoto, y esto va a ser que el paciente produce una proteína, una proteína alterada, una proteína mutada, y esta proteína alterada va a ir al, o va a impedir que se haga la síntesis de la proteína no mutada. Entonces va a interferir, interferir con la función, con la función de la proteína no alterada. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Tenemos el, hay que ser un paciente que es heterocigoto, entonces tiene un cromosoma sano, un cromosoma no mutado y un cromosoma simutado. Digamos que por ejemplo estamos viendo este gen, digamos este es el gen TP53, este es el gen TP53. El gen TP53 codifica, codifica para la proteína supresora de tumores que es el P53. Entonces digamos que este es el cromosoma del padre, este es el cromosoma de la madre, este está mutado, entonces aquí tiene una mutación, y este no, este es el de la madre, este está bien. Entonces es un paciente heterocigoto y va a producir la proteína de P53. Entonces aquí llega la RNA polimerasa y va a hacer transcripción de este gen, del gen TP53, la RNA polimerasa lo va a pasar a RNA mensajero, este RNA mensajero se va a ir al síntesis de proteínas, ahí en el ribosoma, y le va a producir una proteína P53 que va a estar alterada, una proteína que va a estar alterada. Ahora esta proteína se puede unir al promotor del gen TP53, entonces tenemos aquí este gen TP53, si llega la RNA polimerasa, aquí llega la RNA polimerasa, igual haría transcripción de este gen, lo pasaría a RNA mensajero, este RNA mensajero sería la síntesis de proteína, y nos haría la proteína P53 no alterada, no alterada. Pero en este caso lo que pasa es que la proteína P53 alterada llega al promotor del gen TP53, recordemos que cada gen tiene su región promotora, si no tuviera el promotor pues no podría iniciarse la transcripción. Entonces el P53 alterado va a llegar a la región promotora, digamos que esta es la región promotora, del gen TP53 del cromosoma no mutado, que es del cromosoma de la madre en este caso. Entonces al llegar aquí el P53 se va a unir aquí, y esto va a impedir la transcripción, va a impedir la transcripción del gen TP53 a RNA mensajero que nos hubiera hecho una proteína P53 no alterada. Entonces tenemos una proteína alterada que va a interferir con la proteína alterada, interfiere ya sea porque, por ejemplo, bloquea la transcripción. Entonces aquí lo puse de manera como si el genoma estuviera en cromosomas, voy a poner el cromosoma materno y el paterno, pero ahora lo voy a poner de manera lineal donde queda más claro. Tenemos, aquí estaba la proteína P53 alterada. Entonces aquí en el núcleo tenemos, aquí estoy poniendo doble cadena de línea, nada más estoy poniendo el gen y el promotor del cromosoma, bueno, del TP53 en el cromosoma materno. Entonces este es el gen TP53 de cromosoma materno que no está mutado y esta es la región promotora de este gen. Entonces el TP53 alterado va a llegar aquí a la región promotora y va a impedir que empiece la transcripción. O sea, aquí el RNA pulmonarista pues no puede llegar porque está bloqueado por el P53. Y al no llegar no se va a hacer la transcripción, entonces no se va a hacer la transcripción del gen TP53 al RNA mensajero, al RNA mensajero que codifica para la proteína P53 que no estaría mutado porque es el cromosoma de la madre. Entonces esta P53, esta proteína P53 no estaría alterada. Pero no podemos hacer síntesis de esta proteína P53 porque la proteína P53 alterada llegó aquí a la región promotora del gen no mutado. Entonces esta es dominancia negativa. Tenemos una interferencia de una proteína no mutada por culpa de una proteína sin mutada en un paciente heterocigoto, obviamente. Entonces dominancia negativa es en un paciente heterocigoto la proteína alterada interfiere con la función de la proteína no alterada o con la transcripción de la proteína, bueno, con la transcripción del gen que codifica para la proteína no alterada. Te veo en el siguiente video.